Decidimos abrir sabiendo que a mucha gente le puede caer mal, le pedimos disculpas desde Megaforce, yo personalmente le pido disculpas a todo el mundo, solo le pido que nos entiendan y que nos disculpen. Abrimos porque no podemos seguir cerrados, somos uno de los que estuvimos más tiempo cerrados, estuvimos los más afectados de todos junto a gastronómicos y hoteleros y seguimos estando cerrados. Entonces por esa razón abrimos las puertas hoy. Hay algunos integrantes de la Cámara que me explicaban recién que sienten como un estado de inequidad en cuanto al tratamiento que tienen las autoridades, por ejemplo con los comercios la semana pasada que no debían abrir y sin embargo muchos estaban abiertos y la diferencia con ustedes que argumentan que aquí no se producen los contagios. Y sí, sí, realmente pasa eso, pero bueno, esto va mucho más allá, ¿no? En los gimnasios no hay gente contagiada, no se han contagiado de COVID dentro de un gimnasio. Nosotros, de todos los que trabajamos acá adentro, ninguno se contagia en el gimnasio, o sea que algo hay. ¿Cómo acreditás que una persona que viene a hacer gimnasio acá no esté contagiada? No, no acreditamos. Nosotros tomamos nuestro recaudo y pueden ver, tenemos una cabina sanitizante. Digamos, tratamos de limpiarlo de entrada, después controlar, le damos alcohol en gel, le damos un aparatito a cada uno de atomizador con alcohol y los vamos cuidando. Nos cuidamos entre todos y tratamos de trabajar lo mejor posible, ¿no? Estamos espaciados con el protocolo correspondiente, trabajamos con menos del 30% del aforo que nos dejan el último DNU, así que dentro de todo estamos bien cubiertos. Por ejemplo, menos del 30% dentro de tu gimnasio, ¿a qué distancia están las personas? Nuestro gimnasio particularmente es muy grande, tenemos 340 metros cuadrados. Digamos, con 15 personas, 20, estamos más de 3 metros cuadrados de distancia, es muchísimo. Pero bueno, trabajamos con esa cantidad y hasta menos y nos sirve. Y la gente hoy, la verdad, se sintió muy conforme con que hayamos abierto. Nos sorprendió para bien, porque sabemos que a algunos le puede caer mal, a otros pueden entender, ni quieren entrenar, pero la gente respondió muy bien, por suerte.